Hola, mi nombre es Laura Tie y regreso aquí a transmitir en Hilos para Tejer Tu Historia. No nos veíamos desde, bueno, personalmente, solo ustedes y yo, desde hace una semana, cuando fue Semana Santa, y cuando les di el aviso de que íbamos a estar transmitiendo nada más lunes, miércoles y viernes, porque resulta que terminó un poco agotadísima después de cada una de esas sesiones, aunque me gusta mucho. Así que estoy aquí de nuevo y realmente muy contenta de poder acompañarlos, de que estemos en comunicación y además, pues, de responder a todos los votos que ustedes hicieron. Como saben, estuvimos votando si hablaríamos sobre la Clarice Lispector o sobre Sandra Cisneros, pero ustedes eligieron a Clarice Lispector y fue una gran decisión. ¿Y cómo es que llegamos ahí? Bueno, pues, llegamos ahí a partir de este libro, que fue mi última transmisión. Si ustedes recuerdan, en este libro yo les conté que había muchísimas brujas y que yo había señalado algunas de ellas para poder ir contando poco a poquito. Entonces, aquí estaba con pluma las brujas que yo iba a señalar, como podemos ver. Y aquí, justamente, en una de las páginas, yo les dije que aquí faltaba una bruja y precisamente quien falta aquí es Clarice Lispector. Es decir, yo dije, falta, ¿dónde está Clarice Lispector y dónde está Rosario Castellanos? Bueno, pues, es a partir de este libro que hemos elegido algunas escritoras y ustedes han votado sobre cuál comentar. Y ahora no me puse ningún sombrero porque no encontré ningún sombrero brasileño y porque pensé, cuando estuve revisando la literatura de Clarice Lispector, si es que a ella le hubieran gustado las flores y si es que ella se habría puesto una flor en la cabeza. Yo creo que no, porque no encontré ninguna foto de ella con flores en la cabeza. De hecho, no hay fotos en donde sonría mucho y tampoco hay fotos en donde ella parezca ser una mujer, así como el estereotipo que nosotros tenemos de la mujer brasileña. Pero precisamente no, y ahora vamos a ver por qué, antes de algunos avisos. Bueno, la próxima semana vamos a comentar sobre cualquiera de estos dos. Ustedes tienen que votar. Ella es Caramelo, con Sandra Cisneros, y este es Flaner y O'Connor, a quien les conté que tenía algo en común conmigo, pues esta escritora también vivió con una enfermedad incurable y potencialmente mortal, y se llama Clarice Lispector. Entonces, y este viernes próximo vamos a hablar de algo interesantísimo, es decir, de estos dos libros que he leído muchas veces, que me gustan mucho, y Ana García Bergua, por cierto, Ana, nos va, hola Adriana, Ariadna, te damos un gran abrazote desde Puebla, y por cierto, Ana es una de nuestras maestras en el Diplomado de Memoria y Discursos Autobiográficos de LEM, y la próxima semana vamos a poder ver su clase. Pero voy a hablar de estos dos libros el viernes, porque vamos a ver cómo es que dos personas iguales pueden entonces escribir sobre una misma historia trágica con villanos y toda la cosa, pero de dos formas muy distintas. Esto lo vamos a ver el viernes, y el lunes vamos a tener un invitado súper especial, que nos va a hablar de fotografías. Vamos a ver algo como lo que dice aquí, es decir, fotografías que hacen historias, que cuentan historias. Y precisamente hoy vamos a iniciar todo esto con una serie de fotografías. Ustedes votaron por Clarice, y yo he decidido traer aquí dos de mis libros favoritos, porque tengo cuatro, pero estoy un poco triste porque no encontré los otros dos. Entonces, si hay algo que me pone triste es perder los libros y que se mueran mis plantitas, pero tengo estos dos, y sobre estos les voy a contar. Antes, ustedes quizás se pregunten, ¿quién es Clarice? Bueno, ella es Clarice Lispector, y este es un libro espectacular. Es un libro bastante gordo y cuenta la biografía de Clarice. Yo les voy a platicar que yo conocía a Clarice en 2006, cuando estaba en Buenos Aires, y estaba recorriendo una de las maravillosas librerías que hay ahí. Y no fue sino hasta 2016, es decir, 10 años después, que yo pude comprar este libro en mi país, en México, porque era difícil encontrar literatura de Clarice en la Ciudad de México. Así que antes de iniciar, les voy a leer mi autodedicatoria, porque este libro, pues yo me lo compré. Y es un libro caro, pero es un libro maravilloso. Y aquí yo puse, se llama Clarice Lispector, Fotobiografía, y es un trabajo bellísimo de Natalia Batella-Otli. Y aquí dice, Clarice, esta es otra manera de conocerte, querida. Sé que tú y yo nos encontraremos algún día. ¿Y por qué digo todo esto? Antes de contarles la vida de Clarice, les voy a contar que cuando yo conocí a Clarice, precisamente estaba en esas etapas en las que uno tiene que decir mucho, 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 en la que algo pasa como si te echaras tres mezcales, hola Berito Camacho, hola Ariadna Gómez, y bueno, decía como si te echaras unos tres mezcales, cinco, seis, siete, y entonces se te empieza a salir todo el dolor, todo lo que tienes en el corazón, todo aquello que te ha herido. Y por eso les agradezco que hayan votado por Clarice hoy, porque precisamente yo he estado muy contenta, realmente muy contenta a lo largo de esta cuarentena, pero ha sucedido algo que me puso muy triste. Y cuando me pone algo muy, muy triste, lo que yo hago por lo regular es escribir. Así que yo conocí a Clarice en 2006, cuando estaba en Buenos Aires, justamente la conocí con este libro. Y este libro lo compré en una librería hermosísima allá en Buenos Aires. Y cuando yo la conocí, tampoco nadie me había hablado de ella, yo no sabía ni quién era ella. Y así como se llama este libro, Revelación de un Mundo, así ella fue a cambiar mi vida. ¿Y por qué a cambiar mi vida? Porque yo siento que a Clarice la quiero muchísimo, pero muchísimo. Es como cuando conoces a una gran amiga y descubres que tienes muchas coincidencias, y esa gran amiga te dice, oye, no te preocupes, tú puedes escribir. La sesión de hoy se llama precisamente sacar el dolor, se llama salir adelante, se llama cómo liberar y cómo aventar al carajo esos carbones ardientes que tenemos en el corazón y que nos duelen mucho. Eso me ayudó, Clarice, y fue tan espectacular conocerla. Ella es Clarice Lispector. Además era bellísima, siempre era súper elegante. Ella siempre me enseñó que no había por qué callarse, que uno puede sacar todo el dolor desde dentro, aunque le duela mucho. Y antes de enseñarles un poquito de su vida, les voy a enseñar cómo es que yo la conocí. Este libro, que es mi favorito, y es uno de los libros más subrayados, es un libro que se me ha mojado, es un libro que me han querido robar y no han podido, y es un libro que me ha impulsado. Miren, nada más, miren, creo que se me cayó todo el líquido posible ahí, o fue una inundación o algo así. Pero volver a leerlo es como cuando vuelves a ver una película que te ha hecho llorar mucho y que a la vez te hizo feliz. Aquí resulta que a Clarice la invitaron a escribir en un diario que se llamaba Journal du Brasil. Entonces, ella escribió, hola también a Lourdes Castro, ella escribió muchísimo, de 1967 a 1973. Así es como está dividido este diario. Y está dividido como si fuera eso, un pequeño diario personal, una serie de recuentos, como lo que nosotros hacemos en el Facebook. Este es una especie de Facebook de Clarice, pero es un Facebook introspectivo. Es un Facebook en donde nosotros podemos leer lo que a ella le duele. Es un diario en donde nosotros podemos encontrar cosas cotidianas. Y es ahí cuando yo empecé a amar a Clarice. Por ejemplo, Clarice era una mujer que hablaba con todos, que entendía que la persona que le ayudaba a limpiar su casa era una persona con una historia espectacular. Que el taxista que la llevaba también de su trabajo a su casa, a pasear, tenía una historia maravillosa y algún día voy a contarles la historia del taxista mágico a quien yo conocí en la Ciudad de México. Así era Clarice. Entonces, todo lo que ella nos cuenta, todo desde mi perspectiva, nos llega al corazón y además nos ayuda a lo que ella dice. Ella, en muchos de los libros que yo encontré, me enseñó que escribir es cosa de perder el miedo y además perderse el miedo a sí mismo. Ella también, en el libro Un soplo de vida, que yo no tengo acá, pero que ustedes pueden encontrar en línea, decía que escribir tu vida, que escribir sobre ti, es como sacar chispas. Y es la verdad, porque te duele mucho. Por eso esta sesión se llama Liberar y sacar carbones. Pero miren lo que sucedió. Cuando yo empecé a leer a Clarice, me pasó lo de siempre. Yo empecé a subrayar, yo tengo una mala costumbre, que no es mala, es buena, de subrayar los libros. Es decir, si algo me gusta, si algo me enamora, yo los voy subrayando. No, yo siempre los subrayo, porque eso es parte de la alegría de leer. Por ejemplo, aquí, en esto, que se llama Revelación de un Mundo y que les comparto. Ella dice el 6 de julio de 1974, en la página 94 de este libro. Dice, lo que quiero contar es tan delicado como la propia vida. Y yo quería poder emplear la delicadeza que también guardo de mí, la guardo dentro de mí, al lado de la grosería, de la campesina que me salva. De niña, después de adolescente, fui precoz en muchas cosas. Para sentir un ambiente, por ejemplo, para aprender la atmósfera íntima de una persona. Por otro lado, lejos de la precocidad, me encontraba en increíble atraso en relación con otras cosas importantes. Continúo, por lo demás, atrasada en muchos terrenos. Nada puede hacer, porque parece que hay en mí un lado infantil que no crece jamás. Yo subrayé esto y subrayé muchas cosas porque creí que yo encontraba en Clarice un espejo. Yo también me tardé mucho en hacer un montón de cosas. Me tardé en salir de mi casa, me tardé en decir, ya no te quiero, me tardé en dejar mi segundo hogar, me tardé en ser mamá, me tardé en hacer un doctorado, me he tardado en todo porque cada quien tiene su ritmo, como cada quien tiene su ritmo para escribir. Y aquí yo te preguntaría, para ti es difícil escribir, ¿qué tan sencillo sería empezar a escudriñar en tu vida y sacar, sacar, sacar esos carbones, eso que te duele, eso que te lastima? Eso es lo que a mí me enseñó a hacer Clarice. Por ejemplo, aquí en El Grito, en la página 60, ella dice, el 9 de marzo de hace muchos años, cuando yo todavía ni nacía, el grito, sé qué es lo que escribo, aquí no se puede llamar crónica, ni columna, ni nota, pero sé hoy, sé hoy que es un grito. Cuando tú gritas, ¿cómo lo haces? Yo lo hago por lo regular, escribiendo. No grito, hablo fuerte, soy una mujer de carcajada abierta, porque eso me parece que es de familia, pero no grito, a menos que llame a alguien. Lloro mucho, 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 y cuando lloro, cuando lloro, también lloro a través de las palabras. Eso lo sé, y eso también causa en los demás como un poco de rareza, como lo que dice aquí ella en El Vestido Blanco, en la página 61. Me desperté en la madrugada deseando tener un vestido blanco, y sería de gaza, era un deseo intenso y lúcido, creo que era mi inocencia, que nunca cesó. Algunos lo sé bien, hasta me lo dijeron, me encuentran peligrosa, pero también soy inocente. Las ganas de vestirme de blanco fueron lo que siempre me salvó. Las ganas de ser yo, tal vez soy solo yo, y algunos lo sepan, que si tengo peligro, también tengo pureza, y esa solo yo es peligrosa, para quien tiene peligro dentro de sí. La pureza de la que hablo es límpida, hasta las cosas malas de uno, las acepta. Por eso amé yo a Clarice, porque precisamente me enseñó a aceptarme, y tan me enseñó a aceptarme, que empecé a escribir, escribir en el mismo libro de Clarice, esto es algo que yo escribí también, porque me preguntaba qué era yo, y al final de este libro quedaban seis páginas blancas, entonces seis páginas blancas, en las que yo escribí un montón de cosas. Esto lo escribí a las 17.25 horas de 2006, aquí de entrometida, en el libro de Clarice. Y lo que yo me pregunté, es lo que yo te pediría que tú te preguntes, cuando intentas escribir tu autobiografía, te recuerdo que este espacio, en el que nos encontramos, es un espacio precisamente creado, para que tú empieces a animarte, a escribir tu autobiografía. Yo me pregunté quién era yo, y por qué había salido de mi trabajo, en aquella ocasión, por qué había tomado un tren hacia la Patagonia, y hacia dónde me dirigía. Y entonces escribí esto, en el avión que me llevaba, de Buenos Aires hasta Bariloche, y de Bariloche hasta cruzar, cruzar los Andes, para llegar a Chile. De regreso a Baires, vía Bariloche, he comido un salmón a saltos, como los saltos que dan ellos, para cimbrar y llegar a la cima, surcando las aguas. Voy en un segundo piso, del bus vía Bariloche, punto com, punto ar, lleno de gente sola, que asoma las ventanas, de un lado al otro, para despedirse de sus seres amados, mientras yo escribo, sobre el libro del inspector, este, como no se debe, en el libro del inspector, observando, desde la 119B, el río Nahual Guaypi, y los Andes, todavía con el pecho, haciéndome bum bum, por la carrera que pegué, desde la avenida Mitre, hasta Ushuaia, donde está el Correo Argentino, y desde ahí cuadras arriba, hasta el hostal Sol Sky, lo que me hospedó, durante tres noches. Este libro me ayudó, a despedirme de Buenos Aires, mucho tiempo, y entonces, por eso, yo quedé prendada del inspector, porque ella, por ejemplo, en este libro, me enseñó, que no hay que tener, nada de miedo a escribir, ella dijo, en una ocasión, lo escribió, digo, lo que tengo que decir, sin literatura, esta es una confesión, quien haya entrado, ayer mío, quizás se acuerda, que yo siempre les digo, que no utilicen, su tiempo, no pierdan su tiempo, en estar pensando, quién me va a leer, ay, qué miedo, lo estoy haciendo mal, puse puntos y comas, nada de eso, solamente escriban, y dejen liberar, como Clarice, este libro, no, no me lo compré yo, este libro, me lo regaló, el hombre que amo, y como muchos otros, que he compartido aquí, hola Claudia Emilia, y te mando un gran abrazo, este también tiene una dedicatoria, autodedicatoria, y dice, el hombre que amo, me ha dado este libro, y dijo, que yo podía escribir en él, imagínense nada más, esto es en marzo del 2014, y sí, sí lo hice, escribí, y escribí, como también escribí, en el otro libro, que les enseñé, porque es inevitable, pero en este libro, a mí me encanta, porque me ayudó a descubrir, quién soy yo, y voy a compartirles, algunos pedazos, de lo que dice, y esto es también, una tarea que puedo dejar, de manera voluntaria, es decir, para poder empezar, a escribir tu historia, lo que tendríamos que hacer primero, es decidir, que nosotros somos, los poseedores de nuestra propia verdad, que si nosotros vivimos, algún evento, en un tiempo atrás, aunque había muchas personas, y nosotros en ese evento, sentimos tristeza, sentimos dolor, si ahora sentimos enojo, ese sentimiento es legítimo, y es nuestro, y es nuestra vida, y es nuestra memoria, y tenemos todo el absoluto derecho, a relatarlo, pero para poder relatarlo, primero tenemos que hacer una cosa, creernos, es decir, decir, esta es mi verdad, no importa si te gusta o no, pero esto es lo que yo siento, esto es lo que yo percibí, y esto es lo que yo escribo, y después pensar, cómo es tu voz, cómo vas a escribir eso, y defenderla, porque nuestra voz es como un voto, nuestra voz es parte de nuestra independencia, nuestra voz también es un grito de libertad, y hay que defenderlo siempre, hay que levantar la voz siempre, y eso se puede hacer escribiendo, aquí, por ejemplo, en el prólogo, se habla un poco de la obra de Clarice, y dicen, la voz de la narradora, la voz de la narradora, es tan importante, pero tan importante, que en el caso de ella, siempre es una voz de mujer urbana, contemporánea, más atenta a su propia mirada, que al entorno, eso es bonito, porque cada uno de nosotros, tenemos nuestra mirada, y este, es sin duda, un signo de Clarice Lispector, en casi toda la literatura brasileña, ahora vamos a ver su historia, siempre había algo en común, el paisaje desolador, casi desértico, pero en ella, lo único que existe, es la egolatría, es decir, hay que ser egoístas, porque es su propia mirada, es decir, porque la mirada, es la percepción, y ella lo confiesa, en este libro, casi con ingenuidad, ella escribe, la necesidad exigente, de la veracidad, eso es lo que busco, la veracidad, en mi interior, pero no es un verístico, no es paisajístico, es veracidad psicológica, desde mi interioridad, observo lo ajeno, y dice así, digo, lo que tengo que decir, sin literatura, pregúntate entonces, cuando vayas a escribir, sitúate en una escena, como Clarice, y entonces piensa, cómo te sentías en esa época, cuál era tu verdad, voy a leer un poco, pero quiero que te quedes con esto, que Clarice Lispector, escribe como mira, es decir, sin adornos, ella escribe así, y me acordé de eso, porque una vez, un amigo querido, se llama Ariel, y él es maestro, de la UNAM, en literatura, me leía lo que yo compartía, antes de que existiera el Facebook, y me decía, Laura, tú escribes con la tripa, escribes con la tripa, pero yo no lo podía evitar, y escribir con la tripa, no tiene nada que ver con, justamente, a lo que se niega Clarice, que ella dice, escribo como miro, es decir, sin adornos, y el hombre que amo, cuando empezó a conocerme, me dijo lo mismo, tú escribes desde las entrañas, y escribir desde las entrañas, duele, y es doloroso, para los otros de leer, pero yo escribo, y aquí lo puse, así, cuando me regalaron este libro, escribir, hay que hacerlo, como va sintiendo, como me dijo Ariel, el maestro de literatura, escribo, como miro, como siento, como dice Clarice, que hay que hacerlo, escribir, como se vive, ir dejando atrás, esos pedazos de mí, mi propia piel, aquellos que vinieron a alimentarme, y aquellos que vinieron, a destruirme, aquellos que me han mordido, y han dejado, esta parte de Laura, de lo que soy, que no ha podido, dejar de ser, esto es lo que yo escribí, por eso amo a Clarice, porque cada vez que la leo, me dan ganas de escribir más, y más, y más, y siento que me vuelvo, más fuerte, en este libro, que también amo, hay muchísimos pequeños escritos, que me recordaron, a lo que soy, por ejemplo, Clarice murió, el día de mi cumpleaños, el 9 de diciembre, en 1977, y cuando yo conocí a Clarice, me di cuenta, que ella escribe largo, 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 o escribe muy poquito, y por ejemplo, me recordó a mi diario, también, este diario, lo comparto, en alguno de mis talleres, y he contado, que me lo regaló, mi amiga Lidia, pero empecé a escribir, descubriendo, que tenía mucho que decir, pero no quería hablarlo, quería guardarlo para mí, y entonces, en este diario, empecé a escribir muchas cosas, mi hija lo encontró tiempo después, y lo bonito, es que descubrí, que había gente, que yo amo, o deje de amar, pero que también escribió a mí, aquí, por ejemplo, Cori, Cori, mi hermana, tiene varios escritos aquí, en mi diario personal, también, mi amiga Mari Carmen, que suele unirse, a estos videos, ella también escribe aquí, y también mi hermana, por ejemplo, esta es mi hermana, Paloma, de quien he hablado, en ocasiones anteriores, y descubrí, que este diario, en el que yo también, para que nadie, me leyera, tenía, lenguaje secreto, este es un lenguaje secreto, ahora ya no sé qué dice, pero me ha dado, mucha alegría, descubrir, que yo he ido cambiando, a lo largo del tiempo, este por ejemplo, es un escrito, de Adriana Cerda, amiga de entonces, que no he vuelto a ver, hermana, de Mari Carmen Cerda, y termina diciendo, que me prefieren, verme feliz, no triste, porque yo, tenía un dolor tremendo, en ese tiempo, que no cambiara, que siguiera siendo la misma, con ellas, pero que encontrara mi voz, y te queremos mucho, dicen, Hilda Güemes, y Adriana, que bonito eso, de encontrar mi voz, esto era, cuando yo tenía, de los, 13 años de edad, hasta que nació, mi hija Abril, pero, lo bonito fue eso, que Clarice, así como Adriana, y así como, nos tenemos que ser nosotros, ella nos ayudó, me ayuda a mí, a encontrar la voz, vamos a leer un poquito, antes de ver su vida, qué es lo que dice, Clarice de sí misma, por ejemplo, en 1967, ella habla, de lo duro que es, verse al espejo, y dice, la sorpresa, mirarse en el espejo, y decirse deslumbrada, qué misteriosa soy, qué delicada, y fuerte, la curva de los labios, conservó mi inocencia, no hay hombre, ni mujer, que no se haya mirado, en el espejo, y no se haya sorprendido, consigo mismo, por una fracción, nos vemos, como un objeto, a observar, esto, es lo que llamaría, narcisismo, cualquier otro, pero yo, lo llamaría, alegría de ser, es muy bonito, porque verse al espejo, es durísimo, a veces, uno se ve las arrugas, se ve la parte calva, se ve las canas, pero también se ve la memoria, y ese tiempo que ha pasado, y que te ha hecho, lo que eres tú, aquí, por ejemplo, ella habla, de los diálogos, de aquellos diálogos, que uno a veces ignora, porque ignora la gente, con la prisa, pero si nos ponemos a escuchar, todo lo que la gente dice, podemos entender, como ella, material para escribir, por ejemplo, este diálogo, se llama, el proceso, y es un diálogo, que ella intercambia, con otra persona, ella intercambiaba diálogos, con muchos taxistas, que podría sentirse, como nosotros, hoy en el encierro, como muchos de ustedes, que dicen, que desesperación, que estoy encerrada, ella, ella habló con alguien así, y escribe, esto se llama, el proceso, y está en la página 12, y es lo que publicaba, en el diario, Du Journal, en Brasil, ¿qué hago? No soporto vivir, la vida es tan corta, y no soporto vivir, no lo sé, siento lo mismo, pero hay cosas, hay muchas más cosas, hay un punto, en que la desesperación, es una luz, y un amor, y después, después viene la naturaleza, ¿usted está llamando, a la naturaleza, a la muerte? No, estoy llamando, naturaleza, a la naturaleza, y todas las vidas, habrían sido así, sin muerte, claro que sí, dice Clarice, en todo esto, ella también se pregunta, lo que nos preguntamos, muchos de nosotros, de qué voy a escribir, si, a veces decimos, no tengo nada que decir, no, mi vida no es interesante, además, no entiendo, cuál va a ser el tema, cómo voy a abordarlo, miren lo que dice Clarice, y este es un reto, porque, después de vernos al espejo, después de reconocernos, después de sacar esas chispas, de dolor, que dice Clarice, entonces, tenemos que decidir, cómo y por dónde, podemos ir dejando nuestra voz, esa voz, que es importante mostrar, ya sea en la fotografía, como Claudia Emilia, por ejemplo, ya sea hablando, ya sea en el trabajo, como Berito Campos, o ya sea como yo, escribiendo, ella dice, se pregunta si es una neófita, si no sabe nada, y dice, solo sé que por neófita, todavía la elección de los temas, me confunde, en ese estado de ánimo, me encontraba, cuando estaba en casa de una amiga, y sonó el teléfono, era un amigo en común, hablé también con él, y es claro, le conté sobre mi tarea de escritura, de todos los sábados, y de pronto le pregunté, qué es lo que más le interesa a la gente, digamos, a las mujeres, antes de que pudiese responderme, oímos en el fondo, de la enorme sala, a mi amiga que respondía en voz alta y espontánea, el hombre, nos reímos, pero la respuesta era seria, y con un poco de pudor, me veo obligada a reconocer, que lo que más me interesa a la mujer, es el hombre, ¿será así? Yo me pregunté eso, yo me pregunté eso, y muchas otras cosas cuando lo leí, qué es lo que más me interesa, y sobre qué escribo, y sobre todo, escribiré sobre lo que yo quiero, o escribiré sobre lo que creo, que quieren leer los otros, por ejemplo, ella quizás se hizo esa misma pregunta, y aquí ya el 7 de febrero, acercándose a 1974, antes de que le enviaran una carta para decirle, ¿sabe qué? Que ya no vas a escribir en este diario, algo que le dolió mucho, entre muchas otras cosas, y esta es la página 210, ella un poco habla de las travesuras, y de lo que significa en la escuela, ser distinta o rechazada, esto se llama, travesuras de una niña, continuación, y dice, la necesidad de creer en mi bondad futura, hacían que venerara yo a los grandes, que yo había hecho a mi imagen, pero una imagen de mí finalmente purificada por la penitencia del crecimiento, finalmente liberada, sucia, de mi alma de niña, y todo de eso por él y por mí, mi salvación sería imposible, aquel hombre a quien amé, también era yo. Luego más adelante dice, entraba sola en el césped, mal parada, sin ningún apoyo, la mano sobre el pecho cansado, como la de una virgen anunciada, y por cansancio, bajando de aquella suavidad primera, una cabeza finalmente humilde, que de muy lejos, tal vez recordara la de una mujer. No, ella dice, yo no era graciosa, sin siquiera saberlo, era muy seria, y no era una loquita, la realidad, era mi destino, y era lo que en mí, dolía en otros, eso era lo que de mí, me lastimaba a los otros, y por Dios, yo no era un tesoro, pero si antes ya había descubierto en mí, todo el ávido veneno con el que se nace, y con el que se roe la vida, solo aquel instante de miel y flores, descubría que de modo curaba, que me amara yo, así lo haría, yo habría curado a quien sufriera por mí, yo era la oscura ignorancia, con sus hambres y sus risas, con las pequeñas muertes, alimentando mi vida inevitable, ¿qué podía hacer yo, si era inevitable? Pero ahí estaba yo, ahí está ella, recordándose de mí, la niña demasiado lista, y he aquí, que todo lo que en mí no era, correcto, le servía a Dios y a los hombres, todo lo que en mí no era adecuado, era mi tesoro, yo lo adoro este libro, lo adoro, porque es como una Biblia, para poder escribir, y para poder conocer a Clarice, antes de terminar, voy a mostrarles este, con el que empecé, que es una biografía increíble, es una biografía increíble, que cuenta su vida, con puras fotografías, es decir, Natalia Batella, se dedicó muchísimo tiempo, a recorrer la vida de Clarice, y la vida de su familia, y vamos a mostrar un poquito, este libro, por ejemplo, todo esto aquí inicia, justo, con la foto de Clarice, ya de grande, esta es una foto, biografía, que nos cuenta, desde antes de que ella naciera, y el índice está dividido, en sus etapas de vida, hasta su muerte, y este es el trayecto, que ella y su familia hicieron, y ahí es donde dije, qué casualidad, esta historia tiene mucho que ver, con mi historia familiar, Clarice y su familia, salieron, de lo que antes, era precisamente Ucrania, y este es el itinerario, de su viaje tomado, del libro biográfico, autobiográfico, de su hermana, su hermana, Elisa Lispector, ella escribió, un libro llamado, en el exilio, pero cuenta, cuenta cómo salieron, se fueron, desde aquí, desde lo que antes era Ucrania, hasta Brasil, en barco, pero antes tuvieron que hacer, muchas cosas, y a ella le sucedió, como a mi abuelo, es decir, aquí he contado, de mi abuelo Farid, que precisamente salió, de Líbano, no de Ucrania, y también salió, como ella, a causa de la guerra, esto era, la Ucrania, y entonces, bueno, el país del cual ella salió, y que también recrea, por ejemplo, aquí dice, su hermana, su hermana, Elisa, con las guerrillas de Diningin, Ucrania, había quedado aislada, al cortarse las comunicaciones, con los centros gubernamentales, y destrozada, en su propio seno, la carencia, se hacía sentir, por todas partes, así es como ella veía la guerra, un día, Pincas llegó a casa, más sombrío que de costumbre, pero decidido, nos vamos a América, no importa dónde, mientras salgamos de este infierno, la familia de Clarice, salió como la familia de mi abuelo, él y su madre, ante su padre, a causa de una guerra, esa guerra que sigue haciendo, a muchos hombres, mujeres y niños huir, y ella, este libro, autobiográfico, nos cuenta un poco su historia, y entonces, aquí aparece ella, dice, y la historia es la siguiente, nací en Ucrania, tierra de mis padres, nací en una aldea, llamada Chekenik, que no figura en el mapa, de tan pequeña, insignificante, la tierra de mi abuelo, el pueblito donde salió, tampoco figura en muchos mapas, está tan chiquito, que fue difícil encontrarlo, cuando fui para allá, se llamaba Becacin, tampoco sabía pronunciarlo, pero también era pequeño, insignificante, pero era el pueblo amado, el que ellos dejaron, cuando mi madre, estaba embarazada de mí, mis padres ya estaban en camino, hacia Estados Unidos, o hacia Brasil, todavía no lo habían decidido, se detuvieron en Chekenik, para que yo naciera, y siguieron el viaje, curiosamente, mi abuelo también nació en el barco, un día contaré esa historia, pero esto era precisamente, el país y el pueblo, que dejó Clarice, y como ella era una mujer bellísima, también era una mujer vanidosa, a veces le preguntaban, ¿dónde había nacido? y decía, nací en Ucrania, ¿cuándo? No, no quiero decirlo, y se decía, que no se decía, la llamaban, miren, este era el pasaporte francés, de ella y su familia, aquí están, la familia de Clarice, y eran los pasaportes, y las formas que se encontraban, para poder huir, su tránsito, dice, de Kishinova a Galati, de Galati a Bucarest, de Buscarest a Budapest, los plazos de permanencia, iban agotándose, y ahora, también tardaban las cartas de llamada, no solo en Estados Unidos, sino también de Brasil, o donde los habían solicitado, las cartas de llamada de Brasil, llegaron finalmente, y es ahí, a donde ellos fueron, aquí está su familia, y ella cuenta, en diversas formas, lo difícil que fue adaptarse, qué lengua es esa que ellos hablan, cuenta su hermana Elisa, en el libro, en el exilio, y cuenta también, durante mucho tiempo, esta calle larga y vacía, a orillas de la ciudad, o mejor dicho, en el fin del mundo, ahí vivieron ellos, parece que sus habitantes duermen siempre, aunque el día, solo lo anima, un ruido, lenguaje de carreteras, y el ruido de las ruedas, de las carreteras, sobre el techo irregular, del camino, que transportan azúcar, bruta, hacia la refinería, por la tarde, todo vuelve a estar quieto, tan quieto como nuestras tardes, desde que estamos en el encierro, y aquí está, todo este recorrido familiar, en la vida de Clarice, aquí está, la ropa típica, que usaban, en su lugar de origen, su familia, y están, muchísimos textos, que eran propios, y eran de otros, se relata también, la muerte de su madre, la fuerte presencia, de su padre, y su infancia, aquí está ella, justamente, el día, del entierro de su madre, tenía 10 años, estaba vestida de negro, y aquí está ella, en su nueva vida, esta es precisamente Clarice, ustedes pueden ver, siempre su mirada fuerte, y tremenda, la vamos a ver a lo largo, de todo este pequeño recorrido, de su vida, esta es ella, en su graduación, esta es su foto de graduación, cuando Clarice estaba, en lo que nosotros llamaríamos, el bachillerato, en la educación media superior, y aquí es ella, cuando era joven, miren, ella dice, cuando era pequeña, era una gran defensora, de los derechos, entonces me decían, va a ser abogada, y eso se me quedó en la cabeza, como no tenía ninguna orientación, sobre qué estudiar, me fui a estudiar derecho, eso nos pasa a muchos, a veces no sabemos, qué es lo que queremos estudiar, y aquí está ella, con su padre, una imagen muy poderosa, miren, así como ella, en mi vida, mi padre, ha sido una imagen, también muy fuerte, y conocerlo, quererlo, descubrirlo, y redescubrirlo, ha sido doloroso, y ha sido también, un camino muy amoroso, pero que es necesario, seguir, aquí están también, en este libro, que para mí es muy preciado, algo que ella hacía, y que yo también hago mucho, es decir, escribir y escribir, con lo que se pueda, en donde se pueda, y en donde se encuentre, hay aquí fotografías, por ejemplo, de cheques, de pedazos de papel, en donde ella escribía, aunque también hay muchas fotos, donde ella escribía, con su máquina de escribir, ella se ponía, en las rodillas, es la máquina de escribir, en sus muslos, y sentada, es como escribía, hay imágenes sobre ella, que nos explican, cómo era su forma de verse, y también, le gustaba tomar fotografías, tomar y tomarse fotografías, y escribir, como vemos aquí, a mano, a puño y letra, es un libro hermoso, porque nos va mostrando, los lugares habitados, parte de su memoria, y sobre todo, de dónde salió su creación, estas son fotografías, de ella misma, como hoy en Instagram, es decir, ella tomaba fotos, a lo largo de sus viajes, ella fue esposa, de un funcionario, y entonces, conoció muchos países, entre ellos, regresó a Ucrania, y se redescubrió, aquí está, más adelante, cuando fue cortándose el cabello, ella siempre trató, de encontrar su pasado, perseguir su pasado, y su escritura, además de que es una escritura, muy existencialista, muy introspectiva, que a veces parece, como un responderse, y cuestionarse, de manera constante, es también, una escritura biográfica, sin duda, es en tratar, de buscar, aquello que fuimos, ella dice, por ejemplo, aquí, pero me acuerdo, de una noche, en Polonia, en una casa, de los secretarios, de la embajada, en la que fui sola, a la terraza, un gran bosque negro, me señalaba, emocionalmente, el camino a Ucrania, el lugar, de donde venía, su familia, sentí el llamado, Rusia, también me tenía, pero yo, pertenezco a Brasil, dice Clarice, y aquí está ella, en lo largo, de las diferentes etapas, de su vida, es difícil encontrar, fotos de ella, sonriendo, sus fotografías, y su imagen, están dentro de sí, como lo son sus letras, está también, parte de su etapa política, y parte de los sufrimientos, que ella tuvo, las pérdidas, y las propias enseñanzas, esto es ya, la etapa final, justo cuando murió, Clarice, nació en 1925, y murió en 1977, y sobre todo, algo maravilloso, que dije yo, al principio, Clarice, llamaba, a las personas, sólidas, como aquellas, a las que uno, aprende a mirar, así, doña Caro, que me ayuda a limpiar, así, el taxista mágico, así, Sabino, Sara Tevásquez, que nos llevaba, mis hermanas, y a mí, a la escuela, y así, Meli, que cuidaba a mi hija, cuando ella era niña, yo tenía que trabajar, es decir, estas personas, sólidas, son los personajes, de nuestras historias, y Clarice, los rescató, y supo verlos, desde su propia mirada, y retratarlos, con una voz particular, Clarice, buscó rodearse, de personas sólidas, a lo largo, de los años 70, como ella las llamaba, como Silea Marchi, la enfermera, que la había ayudado, desde el accidente, del incendio, y Jenny Rodríguez, que trabajaba con ella, desde junio, de 1971, aquí está Jenny, tiene un perrito, Clarice también amaba, a los perritos, y a los animales, también escribía, libros para niños, y tengo uno hermoso, que no pude encontrar hoy, sobre una gallina, que se llama Laura, es un libro maravilloso, que también me dio, el hombre que amo, que narra la historia, de una gallina, que le gusta escuchar, historias de los demás, que increíble, y bueno, esto de las personas sólidas, es hermoso, también en este libro, se narra un poco, aquí están los cheques, que les digo, miren, ella escribía los cheques, en pedazos de papel, y así era su escritura, como la mía, que les acabo de enseñar, como la suya, como el corazón, es decir, a veces chueca, a veces triste, a veces sin terminar, pero siempre muy profunda, y aquí está ella, a punto de morir, ella también, por eso me gusta tanto, se preguntaba mucho, sobre la muerte, yo me pregunto mucho, sobre la muerte, cuándo moriré, de qué manera, y sobre todo, por qué estoy aquí, para qué vine, a este mundo, y qué seguirá, después de este, ella, en esta entrevista, que pueden encontrar en YouTube, y que voy a poner al final, en el link de los comentarios, dice, bueno, ahora me morí, pero vamos a ver, si renazco de nuevo, mientras tanto, estoy muerta, sí, estoy hablando, desde mi tumba, esta es una entrevista, que ella dio, poquito antes de morir, en 1977, les recuerdo, que les dije, que murió, el 9 de diciembre, de 1977, cuando yo nací, y esta es, imágenes, de un documental, en donde se retrata, su vida, y su muerte, Clarice era judía, y como muchos otros judíos, ella y su familia, tuvieron que dejar, Ucrania, porque, pues, persecuciones históricas, contra este, contra este grupo, ¿no? Entonces, aquí, como pueden ver, está parte de su entierro, que es un entierro judío, y están también notas de ella, sobre la diosa, ¿no? Este es el libro, con el cual yo inicié, este de aquí, Revelación de un Mundo, y, y esto es algo que algún día conoceré, es decir, aquí está una imagen, de la fundación, a la cual acudió, esta fundación, fotógrafa, justamente, Natalia Batella, y, esta fundación, resguarda todos los textos, ¿no? Se llama, La Casa de Ruyo Barbosa, en Río de Janeiro, guarda el archivo de Clarice Lispector, que reúne, 2,163 documentos, además de fotos, 18 cuadros, pintados por Clarice, un material accesible, a todo público, yo solamente he estado en Brasil, una vez en mi vida, y en unas orillitas, es decir, en la frontera de Brasil, y en lo que es Paraguay, en Foz, de Brasil, y no crucé más allá, pero algún día iré, algún día iré, y algún día conoceré, entre muchas otras cosas, bueno, los lugares habitados por Clarice, los lugares en donde ella escribió, y sobre todo, la agradeceré, porque hay que agradecer, cuando conocemos gente que cambia nuestras vidas, esta oportunidad de poder reencontrarnos, esta oportunidad de seguir siendo nosotros, y sobre todo, de tener fuerza, ¿no? Yo agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo, como saben, esto lo vamos a seguir continuando la próxima semana, es decir, perdón, nos vemos este viernes, y también nos vamos a ver el lunes, les recuerdo, va a estar con nosotros el lunes, un invitado fotógrafo, se llama Víctor Martínez Ceniceros, y también la próxima semana, hay algunos libros por qué votar, este es uno, estaba un poco amolado, como pueden ver, pero es el libro de Mujercitas, y es quizá de los pocos libros, que conservo de cuando yo era niña, 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 de la biblioteca que me regaló mi papá, ¿no? Y este es otro increíble, se llama de Paul Oster, creía que mi padre era Dios, y tiene unas narraciones maravillosas, también tiene flores, ¿no? Sobre gente que llamó a un programa, que él abrió, y contó sus historias, ¿no? Me encanta este libro, también me lo dio alguien, que en un tiempo fue muy querido para mí, este, Carola Diez, y dice, para Laura, este tapiz magnífico, para Laura, que tampoco teje tan mal, y que también creía que su padre era Dios, este es todo un tema, yo también creía que mi padre era Dios, y cuando uno cree que las personas, son dioses, y luego se caen, también viene el dolor, pero la reconciliación, y la aceptación de lo que cada uno es en la vida, este es otro increíble, les recomiendo que voten por este, este me lo regaló el hombre que amo, y se llama La conspiración de las lectoras, y cuenta una historia real, que sucedió a la par de la guerra civil española, con todas esas mujeres que se suponía que tenían que estar calladitas, ¿no? Este lo voy a juntar junto con este, Mujeres y Libros, porque tienen algo en común, entonces yo los voy a ir poniendo, y vamos a ir votando, y se me cayó, aquí mi flor que me puse al inicio del programa, me lo voy a poner para despedir, ahí está, ajá, y en esta ocasión, pues no me puse ningún, como dije, ningún sombrero, porque quería hacer una especie de homenaje a Clarice, y bueno, ha sido hecho, les agradezco mucho, les mando un abrazo gigante, estén muy bien, y gracias por estar aquí, y sobre todo, tengan paciencia quienes han compartido, una y otra vez, los textos que escriben, muchos cariños, pasenla bonita. Gracias. 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 Gracias.